Hola Youtube, ¿qué tal? Hoy voy a ver a tener esto a través de HeadBall Y bueno, hoy vamos a traer un vídeo de HeadBall Que estoy bastante viciado No, porque no estoy viciado A este juego, lo que pasa es que me gusta bastante Porque yo antes jugaba Jugaba a uno que se llamaba HeadRother Y me gustaba bastante Y bueno Hoy Estoy en el Offline, en el novato Lo estoy continuando Y me van a dar 2500 de oro Si gano a este del 16 Hay de Hay de 16 partidos Y tú vas compitiendo Y vas compitiendo, y vas compitiendo, y vas compitiendo Y vas compitiendo, ¿no? Y ahora no se puede omitir como era este Porque este para mí era muy difícil Que era no encajar ningún gol Así que bueno, ahora toca esta y siempre hay una misión Que tienes que completar Y si no, no puedes hacer nada Pone que no puedes utilizar ningún poder especial Vale, entonces 180 minutos dura Pero está seguro que se va a hinchar a poderes super especiales Ya he utilizado dos Vamos a ver Ahora tengo la invisibilidad Y no la podríamos ver Vamos a ver Nos querrán hacer El viejo truco de De Presionar la bota De en medio ¿Veis? Ahí está Es que no sabía Vamos a ver Ups Ahí está Vale Esto se trata de que hay tres botoncitos Y tú te vas moviendo, ¿no? Entonces El primer botoncito Es para dar un tiro directo Como habéis visto El segundo botoncito Es para darle un poco como centro Alta Y el tercero es para saltar Yo muchas veces la combinación que hago es saltar Y luego la que va un poco más arriba Porque es cuando sorprendo un poco más a mi rival Vamos a ver Aunque cuando se te acercan así Esto es también para hacer un poco de vaselina Pero te tienen que salir bien Y mi principal combo es el de saltar Con el del centro más o menos Y aquí el árbitro te pone las Te pone tarjetas Las tarjetas que quiera Y es súper injusto Porque a lo mejor si te quedas defendiendo Te pones una tarjeta Si te quedas atacando Te pones una tarjeta Yo nunca lo he entendido Y hay algunas misiones que era No ponerte tarjetas Y al final En los últimos diez segundos Que vas ganando Por cinco goles de ventaja Pues al final Te sacan una tarjetita Y ala A volver a empezar Uy Ahí nos hemos equivocado Hemos saltado Cuando teníamos que darle Algo del centro Vamos a ver Voy a intentar hacer El truco de la vaselina Con carrerilla Pero primero tenemos que estar Ahí cada uno Y pelota raja Vamos a ver ¿Ves? Ahí cuando sale Es un aviso El signo de exclamación Es un aviso Porque si no te van A poner una falta Vale Llevamos ocho tres Faltan Sesenta segundos Un minuto Vamos a ver Y esto es en el offline O sea En el online Vamos a ver Ahí listo Aunque el online También es la temporada Sobre todo en la temporada Porque en los demás Tienes oponentes No sé si es online O es una máquina Pero si es una máquina Te lo pone bastante difícil Por ahora le llevamos Cinco goles de diferencia Que son bastantes Vamos a ver Uy Que ahí La pelota se estaba envenenando Y hasta me podría haber Marcado gol Vale Once cinco Vamos a ver Nos va a querer hacer Esta ya no Ya no Ya no nos la cuela dos veces Nos coló la primera La segunda ya no Vamos a ver Mira Ese era el de la conducción Luego se está Un poco más por atrás Funciona Bueno Llevamos trece goles Bastante bien Catorce cinco Y siempre es con la misma técnica Que esta técnica es bastante buena Lo que hago yo es Cuando está así Cuando está para arriba Mira Quince goles Diferencia de diez goles Lo que hago yo Cuando está arriba Es Salto Uy ahí nos va a colar El último gol Y Ventaja de diez goles Vamos a quitar los anuncios Dieciséis a seis Le hemos notado dieciséis Golitos Que van bastante bien Enhorabona Hemos ganado Dos mil quinientos de oro Genial Aquí La entrada Cuesta Vamos a ver Cuanto costará Fanatico Veinte mil Cuesta la entrada Y quinientos Doce partidos Vamos a ver si me puedo comprar Vamos a ver si me puedo comprar Tienda El dinero Voy a comprarlo con Con gemas Voy a comprar Cien mil De Cien Las veinte gemas Estas No las voy a gastar Uy A ver Hay veinte gemas Y genial Ahí está Vamos a ver Si ahí está Y ahora con esto Te puedes comprar Te puedes comprar Muchas Vamos a ver Mira nos podríamos Comprar este Pero no me gusta Nos vamos a quedar A Comprar personajes Vamos a ver Copas No Banderas Tampoco No esto Tampoco Vamos a ver Si hay alguna Que esté Bien Buah pero esto Cuesta un dineral Siguiente Siguiente Estas son las botas Mira esta No se puede vender Bueno vamos a ver Me voy a utilizar Esta Utilizar Vale ahora Tendremos esa Vamos a ver Aquí Botas Vamos a ver Cual es la más cara Hay muchas Vamos a ver Una botas de estas Debe estar bastante chula Ahora vamos a ver Es que no me quiero gastar Mucho dinero en tonterías Vamos a ver Me voy a gastar En una gorra Si que me la voy a gastar Mira esta me Me gusta Si me la voy a comprar Ala A ver si la vendo No puedes vender un artículo Que estás utilizando Bien Bueno mira Le vamos a dar aquí Espera Vamos a ver Amistoso Vamos a ver Vamos a darle A jugar partido A ver si nos lo acepta Espera que tu amigo Se una al partido A ver si mi amigo Está conectado Que se llama Gamble Wolf 6 Aunque si no se une Si no se une Tampoco es bastante grave Terminamos el vídeo aquí Que he estado bastante bien Y luego Haremos otro vídeo Si gusta este vídeo Haremos otro Espera que tu amigo Suena al partido Vamos a ver si empieza Y si no Quitamos Vamos a ver aquí Y vamos a jugar uno En sazonar Ahí Esto si que Esto si que son Vamos a ver Aquí nos dan 500 de oro Pero aquí La entrada cuesta 2 Es que claro Te la puedes jugar mucho Fantástico Cuesta la entrada 55.000 Aunque te llevas Una gran cantidad Pero si pierdes No te vale la pena Vamos a ver Al principiante Ya en el Iré practicando Porque no es que sea Muy bueno yo En este Eh Portería grande Y Y ya está Yo creo que así está bien Continuar El partido está empezando Vamos a ver Ahora ahí Genial Miguel Carre Vamos a ver Ves Este que es offline Nos ha congelado ahí Y se ríe de nosotros Encima Chaval Vamos a ver Si le podemos meter Ahí está Un gol Y nos pone la portería esa Bueno pues Se ha metido El en propia Menudo inútil Vamos a ver Ahí está Uno tres Tanto que se reía Al principio Y nos vamos a reír Nosotros Al final Porque como siempre Digo yo La venganza Se sirve un plato frío Vamos a ver Esta técnica Que yo tengo Fue de Gea Chaucer Pero en Gea Chaucer Lo que hacía Era saltar dos veces Y cuando saltaba Dos veces Cuando saltaba Dos veces Tú le dabas Un cabezazo Y casi siempre Por no decir Siempre Va gol Si tenías una técnica Casi nunca se te iba afuera Y de esto La he heredado Con mi técnica Esta voy marcando Bastantes golitos Oye por cierto Me gusta bastante Lo que me he comprado Tiene bastante Swag Por decirlo de una manera Y Yo soy bastante bueno Parándolo Porque siempre Soy como el Real Madrid Me quedo defendiendo Y después Contraataco Con un tiro alto Y Como él está en mi En mi campo Pues le consigo ganar Consigo ganar No consigo meterle Este gol Pocas veces Me adelanto Porque si no Veis lo que pasa Por eso no me adelanto Vamos a ver Cuando acabe el partido Si le llego Meter 10 Estaría genial Vamos a ver Si le hemos llegado A meter 10 Ahí está Y ahora nos vamos a reír De él Como él se ha reído De nosotros Vamos a ver Ahí Le vamos a poner El Ja 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 Ahí está Vamos a casita Tenemos bastante Más de oro Y ahora sí Voy a dejar el vídeo aquí Si os ha gustado Dar un fuerte like Y ya sabéis Hasta la próxima Más de oro Más de oro